Busco mi sitio, busco mi lugar, busco un hechizo para enamorar Yo soy la muerte, soy la maldición, soy tu perdición Y en la noche de San Juan, cantan las sirenas Melodías de un querer, enamórate Y en su jaula hecha de mar, llora prisionera Es la reina sin país, la dama del mar Mil besos mojados, ahogados en el mar Y en su boca es trementerio, tumba de arde, fibra y sal